Bien, pues vamos a presentarles a Mewi, Universo Mewi, que llega al programa, ya saben, esta sección que tenemos los martes, en la recta final del programa, pero antes de saludarla, bueno, primero la saludamos. Hola, Mewi, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, muy bien. ¿Cómo sigue? Pues perfecta, perfecta, ya en la recta final, deseando ya. Ya queda poquito. ¿Y un julio, no? Dijimos, ¿no? Claro, a partir del 13 de julio. ¿Del 13? De julio. 13, mira, eso está ahí a la vuelta derecha. ¿Verdad que sí? Sí, está ahí al lado. Yo ya he hecho la maleta, ayer la hice. ¿Ya la hiciste? Sí, 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 que estas cosas, por si acaso, vamos, no vaya a ser que se adelante, que diga aquí está el tío. Bueno, no, no, hay que tenerlo todo muy organizado, Eduardo. Desde lo que sí. Bueno, antes de meternos de lleno en la sección, permíteme que nos han recordado el grupo de familia Lanón, a la TIN, que así es como se llama, que el próximo viernes 24 de junio, a las 7 y media de la tarde, se va a celebrar el 39 aniversario de Lanón en Jerez de la Frontera, en la barriada Federico Mayo, en la Plaza Santa, perdón, San Rafael, Centro Cívico, junto a la Caixa. Y quería que, bueno, pues que se hiciera público y aquellas personas que quieran ir, pues tienen las puertas abiertas. Así que a las 7 y media, el día 24, que es viernes, en esa barriada de Federico Mayo, en la Plaza San Rafael. Dicho lo cual, ahora sí, me huí, vamos a conocer esos vídeos más virales que tienes preparado para hoy. Y no sé si me vas a preguntar algo, porque toda la semana me preguntas algo, así que... Claro, ya que no puedo hacerte una entrevista en esto, pues te lo voy preguntando poquito a poco. Yo es que soy muy entrevistable. Por ejemplo, hablando de niños chicos. ¿Niños chicos? Sí, de bebé, ya que como estoy con el sentimiento ya flor de piel. No, que va. No, no, verdad que no. No, que va. ¿Tú has cambiado mucho todo a ti, sí, no? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Se te dan bien? Bueno, yo creo que sí, pero no puedo decir, no me he comparado con nadie, va a decir, yo creo que sí, que había cambiado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces seguro que no te pasa lo mismo que le pasa a nuestro protagonista de este vídeo, que es maravilloso. ¿Qué le pasa al protagonista? Uy, no sabes, divertidísimo. Yo no sé si a Ignacio le pasará eso, yo espero que no, porque se va a jarta igual que yo. Que sí. Aquí ya las cosas a media, tú a media también, ¿no? Tú cambiabas igual que tu mujer, ¿no? Sí, sí, no, no. De hecho, cuando ella ha estado trabajando he estado yo con la niña sola, que la tenía la niña y he tenido que hacerlo sí o sí. La otra cara de los bebés, hay que tenerlo en cuenta todo. Sí, sí, claro, claro. Pero yo quiero ver que la ha pasado el protagonista, me tienen asco así. Es un viral que está dando vueltas, a mí claro, con el rollo de los del bebé me mandan todas estas cositas en plan, mírame, güey, mira lo que te puede pasar. Mira lo que te puede pasar. Mira lo que te puede pasar. Mira lo que puede pasar la Ignacio, a mí no. A mí no, a mí no, a mí no también me pasa, ¿eh? Porque esto no es hombre o mujer. Yo quiero verlo, vamos a ver, sorprende menos. Vamos a ver, vamos a ver el vídeo, a ver, verás qué gracioso, mira. Ahí está el papi, ¿no? Ahí está el papi, la ciendoso como él solo, ¿eh? Mira qué imagen más cierta. Esto nunca te ha pasado, Eduardo, seguro, ¿no? Te dan ganas, pero no tan descarado, ¿no? No, no, que va, que va. Que hay gente muy délica ahí. ¡Uy, por Dios! Pero el pobre además se enfada con la que le está grabando, porque la mujer está partida de risa. Claro, no. No, yo eso lo grabo igual, ¿eh? ¿Tú lo grabarías? Hombre, claro. Oye, pobrecito, ¿no? No, hombre, no. Las cosas que pasan. A mí con mis hermanos, que yo me llevo, con mis hermanos me llevo siete años. ¿Lo cambiaste? Hombre, ya. Pero a mí, es que claro, es la otra cara. Es que se ha que tenerla presente todos los días y casi a todas horas. Esto no me ha pasado. Es cierto que hay veces que los olores son más fuertes que otros, pero bueno. Pero arcadas, tanto como arcadas, no tanto. No, 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 no. Eso está muy bien, ¿eh? Porque como te den arcadas ya lo tenemos claro, vamos. Es que no cambia entonces mucho. No te preocupes. Ese padre le quedan dos, tres días. Ignacio, no te preocupes. Yo tengo un amigo que me decía, ay, qué gracioso. Si es que me gusta hasta el olor, digo, pues el olor para ti. No te preocupes. ¿Ah, sí? ¿Eso te han dicho alguna vez? Sí, sí, te prometo que un amigo me lo dijo. Qué padre más. Pero Ignacio, que no es para tanto, que no hay problema, que cuando te vaya a pasar que no tengas miedo, que no pasa nada. Oye, Eduardo, por favor, que no se me puede olvidar. A ver, ¿qué has hecho? Mi cuñado Miguelito, que el otro día no le dio tiempo a ver, ¿no? No, ¿dónde usted vio? No le dio tiempo a ver, no, por favor, Miguelito, mi cuñado, mi mejor cuñado, tú sabes que te lo contés, un actorazo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, que nos quita, el puesto te lo quitas seguro, ¿eh? Como te descuides. Que se ve que para allá. Bueno, le tenemos que dar un besito, por favor, el fan número uno, don Dajerez. ¿Qué edad tiene Miguel? Pues Miguel tiene 20. Y le dice Miguelito. Miguelito. ¡Ole! Es Miguelito. Es Miguel ya, es un hombre. Es un hombre ya, estoy derecho. Entonces no le digas Miguelito. Pero nosotros le llamamos Miguelito, es mi hermano Miguel. Tu hermano Miguel. Mi hermano Miguel. Pues ya está todo dicho. Un besito muy fuerte, mi hermano, mi mejor hermano, ¿eh? Un saludo, Miguel. Yo te digo Miguel, no Miguelito, ¿no? Pero bueno, da igual, el cariño es mismo. Que un saludo y gracias por seguir, ¿no? Eso. Que algún día nos lo traeremos, ¿verdad? Perfecto. Vale. Bueno, te cuento. Siguiente, siguiente. A ver. Este, bueno, hablando también de hala de animales y de niños un poco, ¿verdad que nos gustan a nosotros los animales? ¿Con qué nos va a sorprender hoy? Uy, pero esto es maravilloso. Esta es la otra cara de la ternura. Hoy todo es la otra cara, ¿no? Esto es la otra cara. ¿He dicho ya la otra cara otra vez o qué? Sí, antes. ¿Qué más? No te acuerdas, la que decía hace cinco minutos. Después te dice, sé buena, sé buena, no digas, ¿eh? Un té, le hago un té. Bueno, bueno, sé bueno, bueno, tampoco que yo no, ¿eh? Y ahora dos veces he dicho la otra cara o tres, ¿no? Una cuanta. Sí, no importa. Bueno, de igual. Pero dile las veces que tú quieras, que no pasa nada. Pues esta es la otra cara, ¿vale? De estos niños, de los bebés con los animales, que me encantan los animales y los bebés juntitos. Sí, no te pueden imaginar qué graciosos son y qué adorables. Mira, ¿tú tienes perro? No. No, no. Mira. Anda. Mira, la bebé se llama Bella y tiene ocho meses. Y el animalito, que es adorable también, se llama, tiene un mes y se llama Juma. ¿Juma? Juma. Y resulta que el padre de Bella, bueno, es veterinario y además pues tiene muchísimos animales, por lo tanto sus hijas siempre se han criado con bebitos y con animales y todo. Mira a ella cómo le toca la orejita. No me digas tú que no es adorable. Lo otro mando ayer viví. Eh, bueno, ¿verdad? Gracias, señor. Claro que sí. No queríamos quedarnos con esa perspectiva de los niños pequeños. Eso no podía ser, vamos. Desde luego que no, desde luego que no. Oye, ¿y este domingo qué haces tú? ¿Qué hago? Y a ti te lo voy a decir. Ajá. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te tengo un plan maravilloso. Ah, pues dime, venga. Ah, porque no sé, como no sé, que si tienes muy ajetreado el plan, no te lo puedes perder. Está todo Jerez hablando de esto. El que me... Y todo Jerez que va a ir. Ah, esto. Hombre. Vale, vale, vale. De nuestra María Espejo. Cuéntanos. Hombre, esto es un espectáculo en el Villa Marta el 26 de junio, domingo. Sí. A las 7 de la tarde. Día de las elecciones. Y además, sí, pero dan tiempo después a ver los resultados. Hombre, claro, por supuesto que da tiempo. Por la tarde, un dominguito, después del helado. ¿A qué hora es? A las 7 de la tarde. Sí. Yo no veo de lejos, pero me lo sé. Te lo sabes. Sí. Y además es benéfico. Por lo tanto, aparte de ser un pedazo de espectáculo... Tuiz, ¿no? Por la vida se llama. Tuiz, por la vida, es benéfico. Ajá. A un niño que se llama Marcos y bueno... Bueno, Marcos Carribero, ¿no? Exactamente. Claro. Así que hay que ir. Todo Jerez se tiene que poner en marcha y ayudarle. Y disfrutar. Sí. Y disfrutar. Domingo a las 7 de la tarde. Allí te veo entonces, ¿no? ¿Dónde es? ¿En el teatro? Villamarta. Pues mejor lugar que... ¿Tú no tienes la entrada todavía? No, todavía no. Pues está... Yo ya la tengo, ¿eh? ¿Tú ya la tienes? Bred. Perfecto, perfecto. Bred. Hay que ir. No te pongas de parto allí, que te quedo todavía un... Allí hablé con María y me lo dijo. Me dice, oye, tú vas a... Dice, vas a venir. Y digo, pero tú estás loca, ¿tú crees que yo me lo voy a perder? Y me dice, pero... Bueno, a ver si no te vas a poner de parto. Digo, tranquila. No, 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 no pienso. El protagonismo no lo voy a tener yo. Tú, tranquila. Te relajas el domingo. Allí me voy a plantar relajadita y disfrutando. Además, me consta por las cuatro cositas que me han dicho que no puedo desvelar, que es maravilloso. Que vas... Vamos, se va a quedar la gente con la boca abierta. Perfecto. Y me lo creo. Así crea ya una intriga. ¿Ah, que sí? Sí, 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 sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y hablando de gente trabajadora y especial, no sé si has visto el último viral que corre por las redes, que además de una jerezana, la protagonista. ¿Ah, sí? Pero esta niña es una crack. ¿Pero es la otra cara de algo o no...? Es la otra cara de... pues sí, puede ser la otra cara de, por ejemplo, las canciones. Es la otra cara de las canciones. Sí. Bien. Por lo que veo no tiene, no lo has visto este vídeo. No. Bueno, pues ya ha salido en muchísimos, hasta en teles, no solamente es viral. Pues se llama Raquel. Raquel. Y es una niña que es sorda. Sí, 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 lo he visto. Ah, ¿han visto? Ah, te pillé, te pillé, te pillé. Sí, tú me pillas siempre, yo estoy entregada ya con que tú me pilles. Con la causa, con la causa. Con la causa ya. Pues te comento, esta niña tiene 24 años, es de Jerez de la Frontera. Y ha hecho un vídeo, por lo visto lo hizo como quien hace, pues nada, un vídeo que no te imaginas esa repercusión. Cogió una canción de Manuel Carrasco, que se llama Llano. Que además, por cierto, es que me encanta esa canción, tú la has escuchado. La que es preciosa. Sí. ¿Qué canción te gusta más de él? ¿De él? Pues a mí las canciones que son, como digo yo, que se pueden escuchar pop y todo esto, me gustan todas. Pues esta a mí es la que más me gusta de él. ¿Es la que más te gusta de todas? Pues sí, 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 esta es la que más me gusta. Pues y encima, escucharla a través de la niña, que es verdad que, como dice su madre, tiene como alas en las manos. Ajá. Porque transmite mucho. Pues vamos a escucharla, ¿no? Y yo creo que deberíamos de verla, ¿no? Es que... Es genial, es genial. Es que en Jerez hay unas personas, es que... Mucho arte. No, mira. Y yo creo que no hay respuestas, moriremos de amor, ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó. Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles. Ya no habra canción, ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras, no los veo yo, ya no, seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, te quiero sin vos. Solo, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes de todo. Si todo intento ya es un disparate, ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción, ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras, no los veo yo, ya no, seremos para siempre. Bueno, ¿qué te ha parecido? Ya no se llama el tema. ¿Qué te ha parecido? Muy fantástico. Además, es que es sorprendente, porque no es solamente que lo haga, sino que además lleva el ritmo de la canción, lo siente. Sabes que ella no oye, pero a través de mucho trabajo, toda su vida, además estudiando, por unos libros que tiene ella y sus padres, ha conseguido hablar y reproduce palabras que nunca ha escuchado. Es muy heavy, ¿no? Fantástico. Es un pedazo de crack. Pues sí, desde aquí mandamos un saludito a Raquel, a su familia, y es un vídeo que la verdad es normal, porque es viral. Totalmente. Totalmente. Y, bueno, ella es educadora infantil, su sueño es trabajar como educadora infantil en un colegio de sordos de Jerez de la Frontera. Pues lo conseguirá seguro. Lo va a conseguir seguro y eres una crack. Claro que sí. Bueno, siguiente vídeo, para terminar ya, porque ya se nos va el tiempo, ¿qué sí? Uy, verdad, cómo pasa el tiempo. Venga, vamos, ¿qué vídeo? ¿Con qué nos va a sorprender? Vamos a irnos con una cara divertida, graciosa. La otra cara. La otra cara. Ya esta es la cara número dos mil y pico, ¿vale? La recara. Ya la treinta y dos mil cara. Venga, ¿sobre qué? Pues este niño que es muracioso, pero este no es Jerezano. Este no es Jerezano. Este es de otro país. ¿Qué tal? Le gusta a ti el dinero. ¿Le gusta el dinero? A ver. Te iba a preguntar que si a ti te contaba. Y digo, ya no, eso no lo voy a preguntar. Vamos a ver este vídeo que es muracioso, ya verás. El padre como, mira, mira, ¿eh? Y, para. Le gusta el tema de contar, ¿eh? Le gusta el tema de... Vamos a empezar a contar, mira, mira. Se ríe, ¿eh? Me dicen que no da la felicidad, pero bueno, el gesto lo produce, por lo menos. No, la risa de... Dice, hay que ver los billetitos que gana mi padre. Qué contagiosa, que es muy contagiosa la risa del chinito. Sí, sí, está genial, está genial. Son gracias, sí, sí. El dinero da la felicidad. Mira, no da la felicidad, pero están conmigo, que por lo menos te acerca un poquito más, ¿eh? Ajá, desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, Mewi, la semana que viene más, que tú lo has dicho antes perfectamente, es que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Has visto? Está en la otra cara de... La otra cara de la cara del tiempo. Ahí está. La semana que viene más, Mewi. Perfecto. Gracias como siempre. A ti. Y ya la semana que viene a ver con qué nos sorprenden. En este universo, Mewi. A ver, a ver, no lo sé ni yo todavía. Que te vaya bien la semana, ¿eh? Gracias. Bueno, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!